Estamos de vuelta ya aquí en Despierta Valle, aquí los comerciales se van rapidísimo amiga, y como para nosotros en Despierta Valle siempre es importante darle a usted consejos o sugerencias de cómo ayudar a nuestros jóvenes que sabemos de hecho que son el futuro de nuestro de nuestro mundo, tratamos siempre de aportar algo que les ayude a encontrar esa dirección correcta. Y también lo tienen en consideración autoridades locales aquí en el Condado Hidalgo, que se dieron a bien a tener un invitado hace unos días en la corte del Condado Hidalgo, un veterano de los Dallas Cowboys. Efectivamente, él se llama Tom, Tom Hill, y fue uno de los veteranos de los Dallas, y esta audiencia fue precisamente para jóvenes que ya están, que ya han delinquido de alguna forma, y que están tratando de mejorar su comportamiento, sus calificaciones, y el juez Jesse Contreras se dio la tarea de invitar a esta personalidad para que le estuviera ofreciendo unas pláticas motivacionales a esos jóvenes, que yo creo que les hace mucha falta. Sí, hacen mucha falta, y qué bueno que tienen la oportunidad de convivir con personas que les pueden alentar y que en su momento pueden dar su testimonio de vida que les puede ayudar, y ellos poderse ver reflejados, que siempre hay una segunda oportunidad para poder corregir los pasos en la vida. Y que también como padres a veces necesitamos una clase de soporte de ayuda, y qué bueno que autoridades se preocupen por hacer esta clase de audiencias o de conferencias que motive a los jóvenes, y que los enderece hacia un camino correcto, que les ayude en sus clases, en sus escuelas, y que a los padres les ayude a corregir sus hijos, que son el tesoro más preciado. Así es, hubo unas reacciones en esta conferencia, ¿te parece si vamos a verlas? Vamos a verlo. Ahora era un día especial, teníamos un presentador de Dallas, Texas, el fútbol player, Tony Hill, que jugó con los Dallas Cowboys y presentó para motivar a los niños de la educación y de la vida, de la vida también. Y era un día muy especial este día. Compartir del corazón algo de lo positivo que cambió mi vida. Tener una buena actitud, vivir por convicción, ser el mejor que uno puede y siempre ser responsable. Si vives por eso y por las tres Ds, deseo, dedicación y determinación, vas a triunfar. El éxito no se mide en dinero, pero por cómo te sientes sobre ti mismo. Sin lugar a dudas, un gran ejemplo que les puede ayudar a los jóvenes para enderezar algunas acciones que pudieran en este momento estar desviadas. Gran testimonio el de Tony Hill, ahora una gran persona tratando de llevar este mensaje a los jóvenes. Un ejemplo vivo de rectificación de valor y de interés. ¿Y por qué no los jóvenes que han sufrido por un proceso difícil, legal? Bueno, aquí están escuchando experiencias de una persona que lo ha vivido y que ha logrado salir de esto. Y qué bueno que se hace en esta clase de programas porque como padres a veces no sabemos a dónde acudir, amiga. Y es importante que usted sepa que hay muchos programas que le pueden ayudar a su hijo a rectificarle la vida. Y a usted como padre ayudar a reforzar ese nivel de autoridad porque a veces es lo que hace falta en nuestro hogar. Y sobre todo hay que considerar que nunca estamos solos. Siempre tenemos primero a Dios para que nos apoye. Si usted es un creyente y si no lo invitamos para que crea en él, para que usted pueda seguir adelante. Como tú bien lo has dicho, hay muchas instituciones, organizaciones no lucrativas dispuestas a dar esa mano para apoyarte y seguir avanzando en este camino. Y nunca es tarde, nunca es tarde. Todo el mundo nos equivocamos. Somos seres humanos y es válido, pero también es válido rectificar y ahí es donde usted encuentra la ruta del éxito. Me encanta cuando hablamos de eso porque a la gente le motiva mucho, mija. Qué padre. Siempre nos dicen en la calle lo mismo. Qué bueno, qué bueno que estamos aquí para brindarle nuestro cariño, brindarle información y también que usted se plantee esas preguntas que a lo mejor no se había hecho. Vamos a una pausa, ¿te parece? Me parece. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. No te ramos. 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 Gracias por ver el video.